...totalidad del Grupo Parlamentario Popular. No, no, no fue admitida esa enmienda. Ah, vale, vale, gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bien, la posición del Grupo de Izquierda Unida es favorable a la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Tampoco hubiésemos tenido inconveniente en aceptar la enmienda que consideramos que tendría que haber sido, en todo caso, de adición o complementaria que presentaba en su momento y que no ha sido admitida por parte de la mesa del Grupo Parlamentario Popular. En definitiva, se trata de impulsar y de conseguir que se materialice ya este año, que es cuando realmente se debe materializar, ese nuevo sistema de financiación autonómica en el cual, pues, se corrijan las deficiencias que anteriores sistemas han tenido y que han perjudicado, como se ha descrito de forma importante, a la región de Murcia en materia de financiación. Por tanto, no se trata de postergar el acuerdo en la medida en que el acuerdo se debe materializar ya de manera inmediata y tiene que tener efectos durante el año 2014. Ha de entenderse también, en consecuencia, que de aprobarse, de materializarse, aunque sea con algunos meses de retraso, ha de tener efectos retroactivos, ya que el retraso no tiene por qué afectar a la región de Murcia. Tenemos una comisión especial de financiación autonómica que también debe culminar sus trabajos. Hay voluntad de consenso por parte de los tres grupos parlamentarios con el fin de plantear la exigencia al Gobierno de la Nación y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el fin de llegar a un acuerdo estable, a un acuerdo que permita, en definitiva, corregir la actual situación que perjudica a la región de Murcia y que lastra, en definitiva, las posibilidades de recuperación de la misma. Por eso vamos a apoyar la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Cujante. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra el señor Segada.